Gracias por el cariño y el respeto que me has dado Por soportarme y por estar siempre a mi lado Por apoyarme sin ninguna condición ¿Sabes? Sinceramente yo me siento avergonzado En ocasiones te he exigido demasiado Pero hoy te digo con todo mi corazón Que te amo y es lo más lindo que en la vida me ha pasado Que cada día vivo más, más enamorado Que siempre has sido y que serás mi único amor Yo te amo, yo a ti te amo por encima de cualquier cosa De las mujeres eres tú la más hermosa Y eres la dueña de todo mi corazón Dani Moreno Ese, ese soy yo Que siempre has sido y que serás mi único amor Celoso Bueno, sí, sí, la verdad sí estoy celoso Si eres, ese soy yo Si eres y ha sido mi tesoro más hermoso Pues obviamente que lo tengo que cuidar muy bien Y te amo y te amo Y es lo más lindo que en la vida me ha pasado Que cada día vivo más, más enamorado Que siempre has sido y que serás mi único amor Yo te amo, yo a ti te amo por encima de cualquier cosa De las mujeres eres tú la más hermosa Y eres la dueña de todo mi corazón Música